¿Qué es tú lo que pasó? ¿Qué es tú lo que pasó? La razón de vivir, lo que Dios usa en mi camino para ti La razón de vivir, lo que Dios usa en mi camino para ti El sabor al chocolate que me pasará El sabor al caramelo que te llevo El sabor al chocolate que me miras como está El sabor al caramelo que te llevo El sabor al caramelo que te llevo ¡Eh! ¡Alguna, puteo! A ver, vamos a ver, eso ¡Viva la chata! ¡Vamos a la piel! ¡Vamos a la piel! ¡Y con la amiga! ¡Vamos a la piel! 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 ¡Grandísimas gracias! ¡Por fin! ¡Ven! 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 ¡Viva la santa carajo!